La gente le gusta hacer esto, afecto, 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 ejercicio, disciplina y afecto, son tres elementos. César, yo veo tu programa en los aeropuertos. César, yo veo tu programa, pero ese no trabaja. La gente cree que lo va a cambiar el perro completamente como si fuera a Javi Parra. El joven César Millán dejó su pueblo con el sueño de ir a conquistar Estados Unidos y tras una larga travesía de días sin comer y de hacer de los puentes su techo, encontró su primer trabajo justo calmando a un perro. No me sentía orgulloso de ser perrero. Yo decía, ¿por qué me persiguen, hombre? Las morras no van a seguir. En ese entonces uno quiere que las persiguen las morras. Cuando ese tono sinaloense al hablar apareció en el teatro del Secud, la manada ya estaba cerca. Cada espacio se apoderó de la historia de alguien que no tuvo miedo por no hablar inglés. De alguien a quien la suerte acompañó en los momentos incluso cuando la desesperación le hizo no desear vivir. enseñar a la siguiente generación de que no se necesita el dinero para soñar. Yo pienso de la forma que lo veo, si me dejas decirte de una forma humilde, pues que yo fui maestro de la pobreza antes de tener algo que sirve muchísimo porque ya ves que el gabacho en cuanto no tiene dinero se suicida, ¿no? Porque están impuestos a tener esto. Yo pasé por una forma así de quedarme suicidado. César Millán bien sinaloense llegó con la diáspora. Ese sí que voló al norte y conquistó con la manada el sueño americano. Pero como dijo, no fue fácil. Hay que saber que para conquistar también se requiere fe, suerte y ganas de enfrentarlo casi todo. El ladrido de gusto se escuchó en el teatro cuando el encantador de perros también encantó a todos los asistentes.